colaboradores aquí, vaya, disculpen, pero es que a Durazo me hizo romper el formato, digo, esto valía la pena hablar. Bienvenida, Reina. Buen día. Gracias por estar por acá, doctor Bolívar, Portugal, bienvenido, estimadísimo. Y está por acá, hemos contactado a Marco Paz porque Jesús y Doris andan fuera de la ciudad y contactamos también a un gran especialista, consultor y experto en políticas públicas, que es Marcos Paz. ¿Cómo estás, mi estimadísimo? Con mucho gusto saludarlos. A ver, ¿por dónde empezamos lo que dejó? Yo los cité para hablar de lo que dejó la campaña en Sonora, pero Durazo vino a rompernos el formato y aquí la nota manda, no somos cuadrados en que no, te citamos para esto, no digo, lo que dijo tiene mucho, es muy fuerte, ya escuchamos también la versión del PRI, me gustaría saber si tienen una opinión de eso porque las acusaciones que hace son serias, Reina. Sí, son muy serias. De lo que está ocurriendo, dice, los grupos, de los sigamientos, ¿no lo escuchaste? Sí, sí, lo escuché. Enojado, enojado, de verdad, es decir, no lo vi protagónico, enojado, decir, a ver, basta, el cese, es decir, como que se lo estaba guardando y eso se me hace muy riesgoso, aunque Gilberto dice no es así, pero veremos qué dice el secretario de gobierno, que es el operador de todo esto. Bueno, yo digo que hay muchas cosas que estamos viendo y son a veces muy evidentes los ataques, así como está a nivel nacional, en nivel proporcional aquí en Sonora, pues sí, todos, ya es un claro, yo no lo quería creer, pero efectivamente ya Morena es, si no está liderando en algunas encuestas, está en segundo lugar, o sea, muy cerca, es realmente, es una opción real en Sonora. Entonces, si vemos a cómo ha actuado, si nos vamos a la historia, cómo ha actuado el PRI, como recientemente lo ha hecho el PAN en los últimos 12 años, es obvio que van a tratar de atajarlo, ya el mismo, en las desesperaciones que se están haciendo, incluso el mismo MIR lo ha dicho, a Antorcha Campesina, o sea, hay desesperación, yo creo, hay preocupación, hay mucha preocupación en el partido oficial, en el PRI, en el PAN, pues los veo un poco más sin existir ahorita o muy cabeza baja, pero en el caso de Morena, pues si uno va a las comunidades, a los municipios, a la sierra, si va a las colonias, Morena, o sea, el hartazgo es evidente, la gente está con Morena y está con la marca, no con el, no saben en ocasiones ni quién es el candidato. Entonces, en el caso particular de lo que mencionaba él, efectivamente ayer salen los yaquis con una carta, o sea, contra la candidata de Hermosillo, en Guaymas, o sea, eso es algo ya como, o sea, qué está pasando aquí, o sea, son llamados de alerta de lo que se está haciendo, yo no, yo lo escuché, efectivamente molesto, pues no tanto molesto, sino, sino, como que alguien le, aquí tienes este espacio, habla y denunciar, porque como que no hay muchos espacios abiertos para, si estamos en un gobierno priista, obviamente los espacios se cierran en muchos medios, algunos por temor, algunos por intereses, lo que sea, pero se van cerrando los espacios cuando la oposición no está en el poder. Entonces, él tuvo un espacio y yo sí, lo que yo sí vi en la sierra cuando anduve por ahí, es que la gente, hay un hartazgo, los candidatos de Morena, muchos de ellos son, o eran punteros, ahorita parece que ya hubo un cambio, hay algunos, me hablaban de como unos 13 candidatos que estaban entre que, los estaban tratando de llevárselos para el otro lado, o de calmarlos, las amenazas en estos sentidos sí son muy ciertas, porque en muchos casos son ciertas, no tengo un caso particular, bueno, sí, de dos municipios pequeños de la sierra, pero todavía no están registrados. Y en el caso de Hermosillo, digo yo que es evidente que Morena va a tener un buen espacio, traen una buena candidata, a pesar del, la hemos visto, que ha defendido totalmente a Padres en su, en su, en su, por ser, por una amistad, menciona ella, y, pero es, pero es una candidata que, que, que habla y no tiene miedo a enfrentarse, pues. Entonces, ahorita estos golpeteos, pues, obvio, solo hablan de que hay una desesperación y hay un temor de que pudieran llegar ellos en primeros lugares, en el caso de Morena. A mí, Rueda, es innecesaria, si se dice durazo, porque, pues, se supone que, no sé, pero que ya había cesado eso, yo había visto otro perfil del gobierno, porque si el año pasado empezaron así, y el año, digo, la mano durísima, al estilo Fernando Gutiérrez es cool, y yo creo que eso, pues, lo durazo lo dice todo. Bolívar, después me voy a tomar. Yo creo que efectivamente hay una suerte de desesperación, no solo en Sonora, sino en el conjunto del país, en el norte, los resultados que está teniendo Morena son históricos. Esta visita de Andrés Manuel dejó muy claro que hay una organización, que hay un entusiasmo por el movimiento, y que el triunfo en esta zona del país, en Sonora en particular, es absolutamente viable. Hoy la encuesta del Expreso, pues, deja muy clara la ventaja, ¿no?, entre el PRI y el, entre el PRI y Morena, ¿no?, entre Andrés Manuel y Mil, pero también una competencia cerrada por el Senado. Estamos hablando de 15 puntos de diferencia entre las dos opciones principales ahora mismo en Sonora. Entonces, evidentemente, ante ese escenario de, pues, de competencia, en el que, en el que se complica un poco las cosas para el PRI, o en buena medida para el PRI, pues, es evidente que puede haber prácticas que el PRI tiene en su ADN. No hay ninguna sorpresa en esto, ¿no? Lo que pasa es que, de repente, da la impresión de que ya había cambiado algo en Sonora, ¿no?, de que en Sonora las alternancias ya habían traído unas prácticas democráticas a los gobiernos estatales. Y la verdad es que no, la verdad es que esas prácticas se han mantenido, las mantuvieron también en el gobierno del PAN. Y, bueno, pues, está eso ahí, ¿no? Es algo que no ha cambiado en definitiva. En el caso de la... Ah, bueno. Muy con Marco. Marco Paz, ¿qué puedes agregar a la idea de hablo y a lo que dice también Durazo y a todo el escenario? ¿Por dónde quieres empezar? Yo le diría que vamos a vivir una elección totalmente inédita por esta molestia, este enojo social que está crispando. La gente está muy crispada, está muy enojada con los malos resultados de los gobiernos y ese enojo, pues, ahorita lo está capitalizando básicamente Morena y López Obrador. Por otro lado, pues, estamos entrando en la fase final de las campañas, los 70 últimos días, y todos se van a vaciar. Es parte de esta lucha democrática, digamos, este enfrentamiento. A veces sí se excede, y ahí es donde nuestra democracia va a estar a prueba y nuestra institucionalidad. No nos deben de sorprender los ataques de unos a otros. Lo que nos podría sorprender es que cruzaran la línea de lo ético o de lo legal. Ahí es donde está la línea que tenemos que cuidar. Y los ciudadanos, pues, tenemos que hacer un gran ejercicio para tratar de distinguir de todo lo que va a venir, porque creo que va a venir mucho más, qué es verdad y qué es mentira, qué nos sirve para tomar una decisión informada. Me parece que todavía los números se van a mover. No creo que ya estén determinados. Me parece que todavía, inclusive la propia gente, está empezando a meterse poco a poco más en las campañas. Así que vamos a ver este tipo de, digamos, de enfrentamientos entre las diferentes opciones. Cada uno de los partidos políticos tendrá que también dar su versión de los hechos y tendrá que convencer que las acusaciones son falsas. Es parte, digamos, de este debate que tendrá que ver en las campañas políticas. Falta mucho, bueno, Reina. A comentar algo sobre esta cuestión de la represión y lo que comentaba Durazo, que me falta un poco. Cuando estábamos con padres, todos, yo creo que en Sonora todos tenemos un amigo, un vecino que fue afectado directamente por el gobierno anterior, algún conocido. Y llegaron a niveles extraordinarios que lastimaron mucho a la sociedad. Una de las banderas que utilizó el PRI, y en este caso la hoy gobernadora, fue justamente que nada de eso iba a repetirse en Sonora. Y lo dijo en su primer año, lo repetía, tuvo un discurso muy contundente el día en su toma de protesta. Y al paso de dos años hemos visto con preocupación, porque sí es muy preocupante, que por un lado simulen que todo está bien y por abajo te manden hacienda y eso, o que te manden un requerimiento porque te estás portando mal, o un aviso de que ya, a mí en este gobierno ya me pasó, o sea, ya me mandaron un requerimiento. Y los detalles son otra cosa, pero entonces es creíble entonces que van a hacerse valer de los mismos sistemas que se hacían valer el gobierno anterior, o otros gobiernos a los que han hecho siempre. La diferencia es que hoy el ciudadano ya conoció a los dos, al PRI, al PAN como gobierno, en el caso de Sonora, y se vio que es la misma situación. Uno podría pensar que hoy pudo haber sido diferente, pero son las mismas acciones. Hay simulación, hay represión, simulan que hay apertura en el caso de los medios y resulta que te bloquean la información, que todos los días hay alguien que te dice por aquí, no, que te niegan las entrevistas. Ahora que estamos en esto de la defensa de los reporteros, es recoger lo que les pasa en el día a día a los reporteros. Pues vemos esto, que no hay manera de que, no es un gobierno abierto, o sea, no hay manera de que tú puedas lograr una entrevista que no sea de banqueta, que te den lo que ellos te quieran dar. Entonces, y... Demasiado control, ¿no? Demasiado control. Y miedo, ¿quién sabe a qué? Todo eso truena, digo, al final todo eso truena. En un momento va a trunar y en un momento va a llegar en que realmente están simulando, pues se va a conocer todo. Y si están en, si lo hacen en la vida diaria, con los que no son afines o los que logran decir algo y se enojan con el ciudadano común o con el empresario que ya hizo una cosa, porque eso pasó en el sexenio pasado y lo hemos empezado a ver aquí. Y con más razón lo van a hacer en las campañas políticas, porque ahí van, van por el, están peleando por el poder. Unos por mantenerse, otros por llegar. Entonces, si hay, yo no, yo no dudo de ninguna manera que pueda existir todo tipo de agresiones. Yo sé de personas que ya fueron despedidas del gobierno por estar en alguna, por tener una, o sea, por estar con otro partido o por estar con otro, apoyando a otro candidato. No con otro partido, apoyando a otro candidato. Una simpatía o algo parecido. Entonces, si hay, si hay, este, si podemos, puede ser un llamado de alerta de esto que está pasando y yo creo que se debería de corregir, porque debería de, el gobierno del estado debería de retomar su rumbo de que es, está para gobernar, para todos los ciudadanos y que la política debería de estar, o los intereses partidarios deberían de estar separados de lo que es el gobierno en sí. No para perseguir. ¿Cómo evitar, Bolívar y Marco, que esto, porque a ver, recuerden lo que ocurrió mucho con Padresi y Claudia, fue que en el 2015 se dieron con todo y se llevó al límite. Claudia quedó muy lastimada, muy lastimada, esa es la historia. No quiso ver a Padres, no quiso verlo. ¿Por qué? Porque Padres le pidió una cita, pedía a su equipo una cortesía política. Como Padres se vio con Burs, como Burs se vio con Open Nogales, como Open Nogales con Beltrones, como Beltrones con Rolfo Félix. Es decir, como todos en esa transición. Claudia, por ser mujer, el ingrediente extra, dijo no. No quiero pacto, no quiero nada. Y llevaron a ese límite. Entonces, a ver, ¿por qué las fuerzas políticas, digo, deben entender que no pueden gastarse todo porque se termina? ¿Cómo evitar que no terminen tan lastimados y ocurre lo que ocurre? Marco, ¿querías decir algo? Sí, yo creo que en realidad estamos viviendo el agotamiento de una forma de gobernar que mira más hacia el siglo pasado, donde el control era lo básico. Prácticamente la estrategia de los gobiernos era controlar, ¿no? Ah, bueno, vamos con eso primero. ¿Mande? Ah, con eso, la parte del control primero, después la campaña. Tiene la verdad. Tutolar totalmente la sociedad, que era para ellos incapaz de poder decidir por sí misma. Ese modelo ya se agotó. México, el mundo cambió. Y un elemento fundamental de este cambio ha sido el papel de los medios de comunicación. Hoy, como nunca, tenemos medios de comunicación, algunos todavía no, pero la mayoría más libres, que tienen la capacidad de ser más críticos, y tenemos todo este ambiente de la parte digital, de las redes, donde la gente también común y corriente está participando. Eso no lo están entendiendo mucho los gobiernos. Llámese del partido que sea, de todos los partidos lo han demostrado, todos han fracasado ante ello. Estamos en la reconformación de un nuevo modelo de gobierno donde no terminamos de acomodarnos, donde decimos que nos interesa la participación ciudadana, pero nos da horror escucharlos, donde decimos que nos gustan los gobiernos abiertos, pero no queremos tomar decisiones para darle la información a la gente. Me parece que estamos viviendo el pin de una etapa de un gobierno controlador y todavía no terminamos de acomodarnos en un gobierno abierto y corresponsable con la sociedad. Sí, estoy de acuerdo. Ese es el síntoma. Bolívar. Que efectivamente pasa que esas prácticas no se han desterrado del todo, eso está claro, ya lo decíamos, pero las nuevas prácticas de gobierno, digamos, democrático, de prácticas, digamos, donde se normalice la competencia electoral, etc., pues esas estamos apenas intentando internalizarlas, digamos, hacerlas propias y creernos en serio que podemos ser una democracia. Y es esa tensión la que está ahí. Está una parte, digamos, del sistema político mexicano y de la sociedad tratando de empujar unas prácticas democráticas y otra parte resistiendo. Y esa parte que está resistiendo regresó al poder. Regresó al poder y ha intentado restaurar una serie de prácticas que estaban ahí y que no quieren dejar de irse. Entonces, esa es una lucha que empezó en el país de hace tiempo. Este es el proceso de democratización propiamente, que no ha terminado, que no ha concluido. El error fue creer que con la alternancia en el año 2000 ya habíamos llegado a ese momento democrático puro. No, este es un proceso largo, de largo trayecto, de largo alcance y básicamente la sociedad tiene que sostener ese proceso. En la medida en la que la sociedad renuncia a sostener ese proceso de democratización de las prácticas gubernamentales, de la competencia política, etc., en esa medida dejaremos de intentar ser una democracia y para siempre, tal vez, al menos por un periodo importante, dejaremos de serlo. Entonces, es importante que no haya esa claudicación y qué bueno que los actores políticos pongan sobre la mesa pues estas prácticas, que se discutan, que se discutan abiertamente y a partir de ahí, bueno, ya la sociedad tendrá que hacer el juicio que le corresponde y decidirá dónde hay voluntad democrática y dónde no. Reina, a ver, bueno, en eso, también me gustaría que hicieran, como observadores, me preocupa el nivel que puedan tomar las campañas porque, insisto, a veces la operación psiquiatría no es suficiente y en el pasado lo vimos, es decir, compadres, se fueron a los extremos las dos partes. A los extremos y a los ataques ya muy personales. Entonces, esto apenas va empezando aquí en Sonora. Están contenidos todavía los... Y a pesar de que están contenidos, ya están operando en las redes, en las campañas sucias, ojalá que no lleguemos otra vez a esos niveles porque yo creo que sí, de alguna manera, se ha contenido un poco, incluso a nivel nacional. A nivel nacional, lo que yo tenía pensado comentar es la campaña del miedo que busca, que está retomando MED, por ejemplo. Y eso a mí se me hace tan lamentable porque fue la campaña del miedo, del peligro para México del 2006 y que efectivamente dañó muchísimo a las familias mexicanas. Dividió familias, dividió al pueblo de México en una... Si lo recuerdan, en el 2006 fue tajante la línea que se formó entre los que estaban de un lado y los que estaban del otro lado. Entonces, venir hoy, escuchar en la... Porque lo está diciendo en la radio, lo está diciendo en la televisión, o sea, al pueblo de México, lo está haciendo masivo. O sea, no te preocupes. López Obrador no quiere que los niños aprendan inglés. Por favor, hay cosas que son tan... Burdas, ¿no? Tan burdas y tan... Sí, pero no te preocupes. O sea, va... Él sí puede. Sí, él va a ganar MED. O sea, la campaña del miedo. Y lo repite todos los días. Eso se me hace tan lamentable que alguien que se dice tan preparado, que se dice tan honesto, llegue a esos niveles tan bajos de generar. No por el candidato que está enfrente de él, al que ataca, sino por la sociedad mexicana, pues. Porque se está sembrando una cosa de odio, de sentimientos que no son sanos y que pueden llevar a esto que tú comentas de que terminemos con unas campañas donde toda la gente quede lastimada. Entonces, hay que... Ojalá que el ciudadano tenga mucho... Tenga... Tenga mucha reflexión sobre lo que pasa y no haga caso de este tipo de... Que le escuche las propuestas a él, al otro, a todos los que se presenten a su puerta o en los medios. Pero sí que tengamos la capacidad de ver que hay cosas que no son sanas y que ya quedaron demostradas en el pasado. Y, bueno, se me olvidó la otra forma. Si lo entienden. Bolívar, ¿cómo ves? Esto último que se dice es muy importante. ¿Cómo se configura una elección? Bueno, se puede configurar a partir de la esperanza y a partir del enojo. Generalmente, o se castiga o se premia. Si hay enojo, a veces eso se puede convertir en ira. Y entonces es difícil, digamos, que una elección sea en una competencia más o menos sana. Siempre habrá, por supuesto, disputas, siempre habrá conflictos. Eso es inevitable. Pero el tono de la elección es importante. Y el tono de la elección parecía en un principio que iba a ser un poco de... O mucho de ira, de coraje, de enojo, de hartazgo. Que esto es lo que se ve prácticamente en todos los rincones del país. Pero es interesante cómo se está transformando ese enojo, esa ira, en esperanza. En esperanza. Y lo dice la encuesta de reforma que salió ayer. Esa es la emoción que está predominando en la elección ya. La esperanza en primer lugar. El enojo en segundo. Enojo que después se está transformando en esperanza. Y al final el miedo. Entonces, quienes creen que en esta elección van a poder encontrar un lugar importante de competencia a través de mover el resorte del miedo, se están equivocando. No están leyendo bien lo que está pasando en el país. Entonces, es importante que entiendan que incluso para ellos mismos no es benéfico. Incluso para su propio interés de tener una mayor votación en esta elección. Esa es la estrategia errónea. Entonces, lo que tendrían que hacer es buscar otro tipo de emoción. Que en este caso, pues, es provocar entusiasmo. Si no pueden provocar entusiasmo, están en un problema. Y eso es lo que está pasando. Entonces, recurren al miedo. Pero el miedo no va a funcionar tampoco por lo que parece indicar los estudios de opinión. Marco, ¿cómo ves? ¿Y crees que esto pueda cambiar todavía? ¿Falta mucho? Para que son 70 días. Yo creo que falta tiempo suficiente como para que se vean algunos fenómenos. A ver, yo dividiría dos cosas. Por un lado, las estrategias de campaña de cada partido político son muy respetables. Ellos sabrán qué hacen y cómo lo hacen. Me parece que algunos podrán tener equivocadas, etcétera. Y eso, pues, se va a ir desarrollando a través de la confrontación, que es parte de la de nuestra democracia. Ojalá que hubiera más debate. Ojalá que hubiera más confrontación. Ojalá que se sacaran más los trapitos al sol. Porque necesitamos tener información los ciudadanos para saber cómo vamos a decir responsablemente. Aquí lo importante es poner en el punto de la decisión qué le conviene al país. Qué le conviene. Y una parte interesante e importante es crear esta nueva institucionalidad de la democracia. Eres muy correcto en tu preocupación de qué va a pasar después de la elección. Terminan las elecciones y hay una crispación que no permite darle espacio a la gobernabilidad. Y la gobernabilidad no permite que caminen las instituciones del país. Es ahí donde yo creo que tenemos que reforzar. Todos los comentarios están interesados. Todo mundo, digamos, politiza sus comentarios. Y está bien, es correcto. Es parte de nuestra democracia y nuestra libertad. Pero lo más importante aquí, me parece, es qué va a pasar con nuestro país. Cómo vamos a construir nuestra democracia para que sea sólida y no seamos rehén de las estrategias solamente de los partidos o de los gobiernos. Nos falta mucho caminar desde el lado de la sociedad. Todavía no estamos ni pariendo el nuevo modelo de gobierno que se requiere, donde participa con más fuerza la sociedad, porque apenas estamos empezando a gestarlo, a queriendo plantearlo. Y ahí, en ese sentido, creo que los ciudadanos tenemos que acelerar el paso. Un gobierno es tan bueno como tan buena es su sociedad. Y ahí creo que tenemos un déficit que también tenemos que mirarnos al espejo y ser conscientes. Totalmente. Conclusiones, Reina. A ver, ya para ir incluyendo el fenómeno AMLO. La semana, sí, hombre, este fenómeno AMLO. Retomando un poquito lo que lo dice muy bien aquí el maestro de la esperanza, el miedo y el enojo. Y tomando en cuenta lo que ya vino, ¿no? Ya vimos plazas llenas. Es gente, es la esperanza más que, a diferencia del 2006, era el enojo, el hartazgo que teníamos con el PRI, que la sociedad tenía con el PRI, lo que hace que Fox llegue al poder y que llegue una ola que se trae. Y mencionabas tú en algún momento del día de hoy que ahora es más que una ola, se podría hablar de un tsunami. Y yo digo que, a diferencia del 2006, hoy justamente es la esperanza lo que está moviendo. Y a lo mejor eso es lo que va a reducir el impacto de cualquier campaña negativa. El mismo candidato lo está tomando de manera muy, a veces hasta demasiado chistosa, porque hace demasiada eso de ternurita y esas cosas que... Es una estrategia, ¿no? Sí, de bajarle a todo. Pues ya no se enoja, ya no despotrica, aunque sí, yo vi que hubo un pequeño horror ahí con lo de Slim. Pero de todas maneras, o sea, nadie ya no lo ve, pues, o sea, como que ya está, vamos con él. Y que lo haga en Sonora, esta recepción que ha tenido en Sonora, o sea, es extraordinario y histórico, diría el anterior, histórico y inédito, que en Sonora, pues, esté teniendo esta recepción justamente porque en Nogales, en Nabojoa, bueno, el sur casi siempre ha sido un poco mayormente de izquierda o de... Porque es la clase más afectada, o sea, hay más pobres y sienten más el rigor de todo el poder en todos sus niveles. Y que todos ellos siempre han estado más o menos así, ¿no? Con la izquierda o con el que les dé la esperanza. Y hoy se nota esta esperanza. Hoy yo creo que sí es más un voto de esperanza que de miedo o que de... O que de enojo. Yo diría que una mezcla de las dos. ¿No crees? Sí, puede ser, pero yo más veo esperanza y que enojo también, porque, o más bien impotencia de que, o sea, muchos de otros colores van a estar ahora con él. Y ellos no lo pudieron lograr, pues, o sea, en el caso del pan en Sonora. O sea, tuvieron una oportunidad histórica y la desaprovecharon. Entonces. Exactamente, es aprovechada. Voli, por conclusión. Sí. Yo creo que aquí es algo importante lo que decía Marcos, ¿no? Efectivamente va a haber mucho, en toda competencia electoral, pues, va a haber naturalmente conflicto. Y el conflicto está bien porque efectivamente le da información a los ciudadanos, a la sociedad, para que vean un poco qué oferta política tienen en la mesa. No obstante, yo creo que es importante en un país con las condiciones de desigualdad, de enojo que hay en México, de polarización, etcétera, que haya cierto cuidado con hasta dónde se lleva esta competencia y este conflicto electoral entre quienes aspiran a estos cargos públicos. Y creo que la clave aquí va a ser, en alguna medida, que quienes tienen, además, aspiración de seguir en algún puesto público, mantener o retener el poder, se comporten al mismo tiempo con responsabilidad institucional. Porque vamos a ver, José Antonio Meade, que es el candidato del PRI, él, al mismo tiempo, pues, sabemos muy bien que tiene unas conexiones de primera mano con buena parte de un gabinete que está en el gobierno federal operando, operando en este momento. Entonces, si ellos, además de no, digamos, de competir en la elección, tienen cierta, digamos, mano en lo que pasa en el gobierno, las decisiones que va tomando el gobierno, las cosas que hace el gobierno, bueno, pues, puede haber un riesgo ahí de desestabilización fuerte, ¿no? De que la irresponsabilidad institucional pueda llevar a unos resultados que no sean los más democráticos ni que sean los más aceptables para la mayoría de la población. Entonces, tienen, digamos, por un lado que competir, sí, pero por otro lado tienen que tener mucho cuidado porque, de alguna manera, ellos tienen algún control o alguna fuerza dentro del aparato institucional y lo están demostrando, no es como que esto lo estamos inventando ahora, ¿no? Entonces, ahí sí creo que se tiene que hacer un llamado desde la sociedad a que permitan que haya una competencia libre y que ahí se defina lo que se tenga que definir, ¿no? Bueno, Marco, conclusión. Mira, yo, yo creo que estamos viviendo una etapa muy fuerte, todavía eclipsada por el enojo de la gente por la falta de resultados. La gente está muy enojada, está muy frustrada, en ese sentido, pues, hace valer ese enojo y esa frustración con quien cree que mejor la está captando. En segundo lugar, yo creo que el enojo no nos va a servir para decidir el futuro. Tenemos que también incrementar de racionalidad. Lo que se está discutiendo aquí no es qué partido va a presidir los próximos gobiernos o los congresos. Aquí lo que estamos decidiendo es cuál es el futuro de todos nosotros. Lo que está en juego es nuestro futuro, el futuro de nuestros hijos, y ahí tenemos que racionalizar nuestra decisión del voto, ¿no? No caer en las especulaciones o en las, digamos, en las conclusiones de que esto ya está resuelto y que es masivo y que es un movimiento que nadie lo detiene. Yo creo que eso ya lo hemos visto en nuestro país y no necesariamente es así. Todavía falta bastante al debate. Al menos faltan los debates presidenciales que creo que algo de información nos van a dar. Lo que tenemos que hacer es racionalizar, pensar con mucha claridad, ser muy críticos con todos para pedirlos que nos aclaren cómo, cuándo, dónde y con qué van a hacer cada una de sus propuestas para medir cómo nos van a impactar. Pero lo más importante es que tenemos que aprender a ser los ciudadanos demócratas con derechos y con obligaciones. Tendrá que suceder la elección y tendrá que venir la etapa de gobierno. Bueno, ojalá que la elección la hagamos en orden y en paz como nos merecemos y ojalá que después solicitemos a quien gane dos cosas. Uno, que cumpla con sus promesas y dos, que respete nuestro orden democrático que mucho esfuerzo y mucha sangre y sudor nos ha costado a los mexicanos. Pues veremos. Todavía falta mucho que inscribirse. Faltan 70 días. El debate va a ser crucial. Ya estaremos analizando la próxima semana, pero por lo pronto esta fue el primer entre por ahí. Marco, bienvenido. Te vamos a estar dando lata cada semana. Encantados. Se va a hacer un honor como siempre. Ya dijiste, Marco. Te mando un abrazo, Marco Paz, desde la Ciudad de México. Soy honorense, exfuncionario, experto en políticas públicas. Muy preparado, Reina. Pues aquí, muchas gracias. Universitarios, por cierto. De que lo damos. Me dio mucho gusto, sí, que se involucre. Me dio mucho gusto. ¿Sabes qué me da más gusto? Que la gente no se deje manipular. Exacto. Y que por más que sea un medio y te presente una encuesta, a ver, por favor, o sea, no quieras ir contra la realidad. Y por más que quieras manipular encuestas, no vas a poder. Hasta Reforma, digo, perdón, yo trabajé en Reforma, tú trabajaste en Reforma, venimos de la Escuela de Reforma, pero yo también ahí dije yo, a ver, no, 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 no. Y bueno, ya algunas reformas ha chafiado mucho. En algunas, y esa, digo yo, fue, era, y fue innecesario, la verdad. Sí, fue. Fue innecesario, porque tuvieron que salir, adelantar esa encuesta, porque la, la, ¿qué era? Adelantar la encuesta. La encuesta buena. La buena. Pero no se dijeron, no, es que a lo mejor va muy arriba López Obrador, hay que meterle, a ver, ya basta de esas manipulaciones. Y como decía ahorita Marco también, ya cada vez hay medios abiertos, y nos ha tocado a nosotros, a ti, a mí, a quien sea, abrir boquetes, pero no es nuevo, se han abierto boquetes desde los ochentas, setentas en este país. Bueno, si nos vamos a los Flores Magón, a 1900, que hacían otra especie de activismo, como lo hizo Scherer, así que basta de simulación, manipulación, control, persecución. Tiene algún día que cesar al periodismo, al político, al que difama, a todos. Mira, me está llegando un correo ahorita.